La mejor temporada para compartir entre familiares y amigos sin duda es la Navidad y la cocina es el vínculo perfecto para compartir nuestro amor con nuestros seres queridos. Mamá Coneja ha estado presente contigo en tu cocina desde hace muchos años y este año decidió lanzar una colección de mandiles conmemorativos hermosos, son tres diferentes. En la compra de 100 pesos más 49.90, llévate uno. Mamá Coneja te desea felices fiestas. Gracias por ver el video.